El alcalde y la exalcaldesa de Neiva, Aníbal Ramírez y Cielo González, tendrán que responder ante la Fiscalía por haber entregado los excedentes de las regalías petroleras a una empresa privada que los ha devuelto con cheques incobrables. El alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez y la exalcaldesa de esa ciudad, Cielo González, hoy candidata a la gobernación del Huila, deberán presentarse ante la Fiscalía para responder en el proceso que se sigue por la pérdida de más de 4 mil millones de pesos de regalías petroleras. En las diligencias que están programadas el 3 y 9 de febrero en el Juzgado Cuarto de Control de Garantías, la Fiscalía 12 seccional de Neiva solicitará medidas de aseguramiento y les imputará los delitos de peculado culposo, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento. Las investigaciones buscan establecer por qué juntas administraciones decidieron invertir en la sociedad Toro Investment Group, TIC S.A., 7 mil millones de pesos de excedentes de regalías petroleras. Pese a que dicha firma no está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, TIC devolvió parte de la inversión y el faltante intentó restituirlo con un cheque sin fondos y luego con este, que por estar girado al primer beneficiario, es incobrable pese al endoso. Nosotros tenemos todos los documentos y tenemos todo el acervo probatorio para mostrarle a las entidades de control y a la opinión pública que hemos obrado conforme a las normas. Los organismos de control piden investigar además de los alcaldes a los secretarios de Hacienda de Juntas Administraciones, los tesoreros y las firmas privadas responsables del encargo comercial. Noticias Uno conoció que la Contralora General de la República decidirá esta semana si ordena la separación del cargo del actual alcalde de Neiva mientras concluyen las investigaciones.